¿Alguna de esas comaron? Sí Papi, papi ¿Por qué no las querés? No, hombre No, ya pasó la oportunidad Le pregunté Antes le estaba preguntando al bichito Me prepara No, ya otro No, yo lo poste No, yo le dije No, yo le dije pues No me escuchó Bueno, entonces a los que vinimos En el seco Le van a regalar una moto Le vamos porque también yo me incluí ahí Entre todo No, no lo creen Y la Johanna también decidió comprar una moto ¡Wow! ¡Vuela, Johanna! ¡Vuela, Johanna! La Johanna sí sale bastante motos Sí, la Johanna sí le gusta más tanto las motos Ella prefiere una moto que un carro ¡Qué libertad! ¿Prefieres más una moto que un carro? Fíjate que siempre he tenido el sueño de tener una moto ¿Y ahora qué por él? Ya estoy teniendo la oportunidad de que puedo comprarla ¿Por qué no comprarla? Sí, sí, sí Algún día va a tener la oportunidad Sí, sí, sí ¡Vuelve mis sueños también! ¡Vuelve mis sueños también! Sí, sí Sí, sí Y Johanna Y lo mismo que dijo la... Lo que dijo la... ¿Cómo se llama? La... ¿Quién? La Norma Está la moto Y está la casa ¿Qué prefiere? La moto Pues como le dije yo a aquel día usted Pues sí Pues sí, usted sabe Pues sí, entonces la moto definitivamente O sea que la casa ya no... Entonces como que dice la Johanna La casa No ¿Por el momento? ¿Por el momento? No se sabe 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 Porque los barros que tenía O sea, igualmente eran para la casa Pero como si iba a comprar la moto Entonces... Van para... ¿Después de la moto no toman igual? Sí, porque primero iba ella Y después iba la norma de la casa Pero la norma ya está... La norma está mueblada La va a tener ya Sí No, por eso le digo que esto es secundario Bueno, al menos para mí Mi persona es secundario Tienen una moto o un carro Prefiero mil veces una casa ¿Qué? A que voy a estar con comodidades ¿Qué es eso? Porque... Mi forma de pensar no sé nada de yoga Javi, ¿Quién tiene su forma de pensar? Yo igual Mi meta es esa Tener una casa algún día Cada quien tiene su forma de pensar Yo lo veo así como un futuro Una inversión es una casa Y queda un bonito Así no una moto La moto se deteriora Una moto hoy la tengo Mañana ya no Porque puedo salir y... Sí, porque... Sí, porque así mismo Yo le digo a mi abuela también Yo le digo a mi abuela Si Ajá, para aquí educar Si quieren un mandado No más le dice cualquiera Ellos no somos conmandeos No más le decimos a seco Y él No más le decimos a seco Es que no más le decimos a seco Pero... No, es que no le digo a alguien Sí, cada quien tiene su forma de pensar Yo lo veo así, ustedes lo ven diferente No, sí Y cada quien se considera pues... Exacto Sí, sí Una no nos resta No hay que meterse a una deuda, como dice la Johanna por una casa, ella sabe que no es fácil, porque yo le puedo ayudar una parte, pero la otra parte, como los demás, tiene que pagarla. Se me hace muy difícil por motivos personales. Entonces, ella sabrá si dice, no, no me considero capaz de pagar la parte que me corresponde a mí, aparte, pues sí va, pero... Pero ya estábamos a otro lado, digamos, teniendo la oportunidad, que está ahí, prácticamente la oportunidad. No, así como hizo Armando, ¿qué más? ¿Cómo estaba Armando? Yo estaba aún hasta aquí, dijo que ya gracias a Dios ya va a salir. Es cierto, Armando ya casi va a salir. Ya no me estaba bien. Sí, ya poquito le falta. Yo le doy gracias a Dios porque ya va a salir, porque de hecho, el otro día hablábamos de eso, y me dice, gracias a Dios, hermano, que voy a salir de eso. Y qué bonito le veo porque te queda eso, cuando tu esfuerzo lo hiciste. Cierto. Sí, exacto. Y puede decir lo que yo le digo siempre, pero a que digan también, a mí me ha costado, ¿no? A mí me ha costado, nadie me ha regalado. ¡Bajo seco! ¡Buela! ¡Buela! ¡Otro huevón! ¡Otro voto! ¡Otro voto! ¡Otro voto! Para la salida. ¡Buela, la salida, sí! Pero lo dije yo, o sea, de justo que también pongo una parte. No, porque me lo regalan, voy a estar esperazado, cojo lo de esos. No, obvio, sino que también tienen que poner algo. Yo también voy a comparar con algo, con los dos partes. Sí, sí, sí. No, es que si falta algo, te voy a poner 500. ¿Por eso? ¿Por eso me faltaban? Ah, en el vivo, ahí. Ajá. Yo me comprometí a poner lo que... Si faltaban 500 o más, por lo que van a comprar. Vamos a ver los precios. Vamos a ver los precios. Es que me asustan los precios. Si te compras algo que es barato, como dicen, lo barato sale caro. Mire, yo me compré un par de zapatos que valía 15 dólares. Ya va a tener año y medio y todavía los tengo buenos. ¿Pero por qué? Porque lo has sabido cuidar y si las cosas son tuyas y te costaron, obviamente que las vas a cuidar. Mira, es que lo has sabido. ¿Esto es algún tomelo? Sí. Pero no, la es como discapada. Hola. ¿Listo? Es chiquita. Es chiquita, cabrón. Es chiquita, cabrón. Es chiquita, cabrón. Es chiquita, cabrón. ¿Cuál va a pedir recomendación, Seco? ¿De qué precio, mami? Por lo mismo, por lo que nos alcance, mami. Ajá. Y qué color te gustaría, más o menos. Es que, Seco, le alcanza para lo que te quieran. Entre más pongo usted, no le alcanza para los otros. Sí, va a ver, hermano. Esto no es lo que te gustaría. O sea, ¿qué ha valido $2,400? ¿Está valendo $1,500? Sí. Hermano, pongo al canal. Ponle otros $500 y te lo puedes comprar $1,000. O sea. Vamos a dar la cuenta, ¿no? ¿Cuántos tenemos recogulados? ¿Y ese? No sé, yo le dije en $50. Por eso, yo lo tengo aquí. Ah, lo tengo. Porque ahí me preguntaron. Ah, vay. ¿En Superchat cuánto tiene? En Superchat tenemos $1,425. $1,425 de Superchat. En sell y Paypal tenemos $400 $1,425 $1,845 $1,425 $1,425 por sell $400 por sell $1,845 Haga la cuenta, ¿cuánto sale? $1,825 $1,525 $500 de él, $2,325 Debe una gente que le digo que le iba a poner el reemplazo ¿Va pasó a todos? No, ahí va todo ya No, eso es lo de Superchac y japonés De $1,425 De $1,425 Por el $1,845 $541 Mua diferencia Cómo $600 que le voy a poner para Tu me pasa $800 $600 Jejeeよ, vamos a poner más Pero la mayoría va a ser con los espitores, ¿no? Por eso, nos importa la atención y agradecerle a todos los espitores. Y a camarón también. Y también a camarón en especial. Pero en el uso no es muy bonito. ¡No! ¡Mira el seco! Ahora sí te luce que le digas que lo amas. Mirando como aquella vez que era por el resto. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué mamá te va a decidir? ¡Ay, mamá! Tanta moto aquí, ¿cuál le gusta a ustedes? ¡Todos! ¡Esta negrita! ¡No le creo! ¡Esta negra! ¡Ajá! ¡Grisita! ¡Pero! 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 ¿Pero tú podrías comprar una de estas también? ¡Muela! ¡Pero esta es una Motorola! ¡Ves! ¡Si! ¡Es la misma cama! ¡Es la misma pero de diferente color! ¡Esta misma! es que esta es muy bien esta es muy bien y la versión de la que tenemos nosotros esta es la 2.0 y la otra se agotaron si el seco tiene opción de comprarte una de esas esta o esta esta o esta o aquella o aquella es la más económica que hay ahorita y la seco que paso? para tener que sacar la galleta ahora seco usted por esta definitivamente esta es la última la ultima la ultima si solo que es diferente color la misma esta es la ultima esta si va este si es motorona si la tuya papi la tuya papi una moto tuya papi para cuando? ella ella esta esta y esta y esta y esta yo yo para mi la segunda seco es una de estas si una de estas no ya digo pero el padre va a seguirle una creo yo que precio tiene esta papi? el mismo precio que allá tiene 1.990 ah esta esta mas barata lo mismo si ah igual que esa igual que esa si lo mismo ah el amigo tiene el quiver ah de hecho y conmigo que lo tiene ahí si solo empezamos a tomar una y de la que comprobamos el otro día la dos de la cambiamos esa es esa 1.990 esa es de la zona pero la que día la 2.0 la 2.0 no esa ya no la hace no no la más económica es esta de la F60 si sería esa porque esa no hay solo esa esa y la 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 no la 250 las favoritas son más caras si son mil veces las que de esa cita pero son más caras bueno ahorita hasta mañana ingresan otros modelos oye seco dice la Marcela que te compras una de las que están allá ah si bonita no se han dado el precio no se han dado el precio no no hay azul y gris pero se les lleva muy bien huela entonces pero la que más se vende es la negra porque es la que le puedes meter más colores si vos le quieres meter más colores en la tarjeta de circulación te aparecen franas multicolor si le quieres meter rojo amarillo verde hay un color que te guste y eso te lo hace cualquiera si huela la vi van a dar entrenando y tengo que tener una conversación con la Giovanna venga Giovanna ok hágala reaccionar por favor si aquella quiere escuchar el chambre queremos escuchar acercarla para que la escuche más no te guste el chambre es privado es privado es privado mira mira así así le digo yo que podríamos hacer si estuviéramos ah vaya mira así cabe una cuadrimoto de esa una de esas a tiempo y andar por la sequía y subir todo eso mira en los terrenos así te dije yo si no te vas a dejar porque no para el día el tiempo de invierno mira para pasar una caja ah cierto bien chivo en México en México fuimos y nosotras de eso también nosotras de eso también nosotras no en México fue pero es que la norma pero esas no son automáticas no saben no saben no saben mira pero ni yo podía manejarla y ellas huelen espérame pero esas no son automáticas ehhh consiguen hacer cambios pues algunas bueno aquí la pregunta es y a ver si no está bien seguramente no algunas que sí son 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 cambios no algunas tienen palanca algunas tienen palanca de red eso sí es bonito porque no quieren elegir si ajá pero es bien chivo si 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 todavía estamos allí pues si se encuentra entonces cual se va a decidir en esta estamos hermanas ahorita vamos a ver por cuándo ay seco 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 esta es el mío tienes que elegir seco esta esta bonita seco esta negrita esta esta chula esta otra mira a vos te gusta más los rojos no si te gusta el azul esta bonito azul 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 pero no hay azul la nota de color azul esta que vale como 5 mil las negras no te gustan no esa es una a la vez no a mi tampoco ah no si viste que las chelitas no fue aquella las motos pues las motos por ejemplo mira la que eligió la Giovanna esta así como entre azulita pero verdecita ese color y ya esta si es toda negra ajá esta chido ah no hombre si este es el mismo que me recomiendan ustedes mas 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 hay mucha que hay mucha para mi mas mas esta es la que hay muchas mas esta es la que hay muchas dos mil ochocientos y algo dos mil y esta cuesta mil novecientos y algo si esta cuesta como mil novecientos y algo esa de esta de las mismas de estas cuesta el mismo precio dos mil ochocientos y algo todavía yo porque de estas no puedo no no menos de la automática pero no he salido a carretera ahhh me la he comprimido ajá pero nunca te has animado a manejar alguna moto a prender algo es que si he intentado una vez porque de estas y la volte y me quedo con miedo ah no pero igual uno asi pide el miedo bueno antes nosotros íbamos asi a 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 incluso camarón ya se ha caído varias veces bien chistoso sí pero igual pero igual así tienes que ir aprendiendo a quitarte el miedo y hay cierto te falta ir a la escuela de manejo todavía apoya casi te va a tocar